que en las últimas horas han provocado 13 incidentes más en el país, además de este de Moyuta. 52 mil personas se han visto afectadas por las lluvias de las últimas 24 horas. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, han sido más de 13 incidentes reportados derivado de esta situación. Derivado de las lluvias asociadas a una onda del este que se acaba de presentar en el territorio nacional, más de 52 mil personas han resultado afectadas en todo el territorio nacional. Estamos hablando de 13 incidentes que se han presentado en las últimas 24 horas, tres deslizamientos en el departamento de Alta Verapaz, un hundimiento en el municipio de Villanueva en el kilómetro 15, en el puente Enrique Tejada. También se registraron cuatro hundimientos en el departamento, cuatro inundaciones, perdón, en el departamento de Jutiapa, tres en el municipio de Moyuta y una en el municipio de Jutiapa. Además, un deslizamiento en Quiché y una inundación en San Marcos y otra más en Xuchitepeque. Según la Conred, las zonas más vulnerables a sufrir incidentes por lluvias son la zona del Pacífico, Franja Transversal del Norte y Altiplano Central. La institución recomienda precaución sobre todas las personas que viven en laderas y cercanías de ríos del país. Prestar especial atención a los ríos crecidos en estos momentos. Estamos hablando de Coyolate, María Linda, Ostua, Río Paz, Xuchate, Ixcán, Río San Pedro, Río San Cristóbal, Los Esclavos, Madre Vieja. Y ya que en estos momentos estos ríos tienen tendencia a incrementarse, su nivel de alerta también está incrementado. Así que recomendamos a la población no intentar cruzar ríos crecidos. Recomendamos tener a mano la mochila de las 72 horas, conocer el plan local de respuesta, tener a mano la mochila de las 72 horas y el plan familiar de respuesta.